Es mentira y otras no es verdad Me quedé sentada Esperando la llegada de la suerte No podía tardar Y pasó Tanto tiempo que llegaba en sombras del color Y pasó Al más tiempo que no me distante Que nadie me vio ¿Qué esperaría lo fiel Que al anochecer Se pudiera con la tarde y el amanecer? Como un bella mal A mi paso se revuelven Los ojos de un quemado papel Y creció A mi lado como un agua y como un albicón Y creció A su lado oscuros A toda una obsesión A mi lado como un noche A eso que la frente Me parece ser tan insolvable Abre mi puerta Quiero estar y salir Mientras que no se arrepentir Vivo en la calle Estuve tan feliz Con ellos que no suelo a mi salir Abre mi puerta Quiero estar y salir Mientras que no se arrepentir Mientras que no se arrepentir Sería de fiel Esa sensación De encontrarme con las cosas por segunda vez La oportunidad De buscar en los cajones un recuerdo que amar Mientras que no se arrepentir Mientras que no se arrepentir ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video